En Cooperativa, hora de hablar de educación y de lo que queremos para Chile. Buenas escuelas. ¿Cómo logramos un mejor clima escolar? ¿Qué hacer ante prácticas de discriminación? ¿Cómo se fiscaliza y qué están haciendo los establecimientos educacionales? Porque todos queremos buenas escuelas. En Cooperativa. Conduce Maritza Tapia. Invita Superintendencia de Educación. Muy buenas tardes. Como siempre, acompañándoles desde el mediodía en Buenas Escuelas en Cooperativa. Un programa que hacemos junto a la Superintendencia de Educación Escolar. Acompañándoles, como siempre, para hablar sobre educación. El tema que nos convoca durante estos 30 minutos tiene que ver con el déficit atencional. Vamos a hablar sobre sus síntomas, cómo también diagnosticar, qué hacer y cómo también se fiscaliza en los colegios en algún caso de discriminación. Para eso, como siempre, estamos junto a Alexis Ramírez, Superintendente de Educación Escolar, que nos acompaña cada sábado. Alexis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Maritza, buenas tardes. Muy contento de estar aquí en este tema tan importante. Tan importante y tenemos una invitada de lujo hoy día, Alexis. Así es. Estamos contentos. Hoy día nos acompaña Amanda Céspedes, que es una de las principales especialistas que hay de este tema en el país. Muy conocida también de nuestras escuelas. Trabajo con docentes, con niños. Y la verdad es que estamos bien contentos de la posibilidad de poder ir profundizando un poco más en estos temas. Le vamos a sacar el jugo, Amanda, estos 30 minutitos. Muy bien, pues agradecida de esta invitación. Vamos a ver qué podemos aportar. Amanda ha escrito 11 libros. El sexto de ellos tiene que ver justamente con el tema que nos convoca hoy día, déficit atencional en niños y adolescentes, año 2012. 2012. 2012, no, si no, vi por ahí en las redes. Amanda, primero partir explicando en qué consiste el déficit atencional. ¿Cuántos niños podremos ya tener diagnosticados hoy en día en la población? A ver, en primer lugar, hacer una diferenciación entre déficit atencional y trastorno por déficit atencional. Déficit atencional es un rasgo de la gente hoy día en los tiempos que corren, en los tiempos de la prisa, de la multiplicidad de estímulos que está recibiendo nuestro cerebro. Muchas personas reconocen que les cuesta muchísimo concentrarse, que tienen muy mala memoria, que se dispersan, en fin. Pero el trastorno por déficit atencional es otra cosa. Es una condición, es una condición del desarrollo y es una condición evolutiva que acompaña a quien la lleva durante toda la vida. Hace años atrás se sostenía que esto se pasaba con la edad. No es así. Tenemos niños con trastorno por déficit atencional, adultos y ancianos con trastorno por déficit atencional. Ahora, cuando más se advierte esto, cuando más peso tiene, indudablemente que es en la niñez y en la adolescencia, por los desafíos académicos, escolares, adaptativos que tiene el niño. ¿Cómo identificarlo? Porque si estamos hablando de estímulos, hoy en día los niños son mucho más despiertos, abiertos a conocer el tema de las tecnologías, de las nuevas tecnologías. ¿Cómo podemos hoy día nosotros en las salas de clases identificar un niño con déficit atencional? Este es uno de los grandes problemas que hoy día se presentan. ¿Por qué razón? Porque hay dos líneas de identificación. Una que es la que viene de Estados Unidos, del manual estadístico de enfermedades mentales, que se llama DSM, que hace un listado de síntomas para identificar el trastorno por déficit atencional. Y luego está la mirada explicativa, que es la mirada desde el conocimiento del cerebro del niño, que permite un diagnóstico bastante más preciso y bastante más, que sirve como plataforma para saber cómo ayudar a estos niños. Así que tenemos dos tipos de diagnósticos. Ahora, ¿cuántos niños hay en el aula? ¿Cómo los debe identificar el profesor? En términos generales, podemos decir que el trastorno por déficit atencional es un 15% de la población infanto-juvenil. Este 15% se divide en dos grandes grupos que no todos los especialistas los identifican como tal. Uno es el trastorno por déficit atencional sin hiperactividad, que es el más común de todos, es aproximadamente un 12%, y luego tenemos el déficit atencional con hiperactividad, generalmente severa, el niño disruptivo, el niño que no deja hacer clases, que es más o menos un 3% en promedio, es más alto en los lugares, en las escuelas de alta vulnerabilidad social, y más bajo en sectores más aventajados. Entonces, estos dos subgrupos, que son muy diferentes entre sí, configuran el gran trastorno por déficit atencional. Alexis, muchas veces, lamentablemente, se le cataloga a estos niños, sobre todo este otro 3%, que es el más inquieto dentro de las salas de clases, como niños problema, que el profesor no sabe qué hacer con ellos, la familia también no tiene las herramientas quizás necesarias para poder enfrentar esta situación. ¿Les llegan a ustedes denuncias sobre este tipo de casos a la superintendencia, y cuál es el camino, cómo lo abordan? La verdad es que este es un tema que tiene una frecuencia bastante importante en denuncias que recibe la superintendencia por ciertas prácticas eventualmente discriminatorias en el sistema. Niños que presentan esta condición y que tienen dificultades, por ejemplo, al momento de ingresar a un establecimiento. Desde niños muy pequeños, a veces incluso en el periodo de la educación inicial, la educación pervularia, y reciben bastantes denuncias en el primer ciclo de educación básica, incluso. Ahí parece haber una cierta dificultad de algunas escuelas para poder trabajar con niños que tienen esta condición, como plantea Amanda, es una condición, por lo tanto, lo normal es que existan una buena cantidad de niños y a veces las escuelas no siempre están lo suficientemente preparadas. Y durante el proceso educativo también recibimos denuncias de niños que, si bien logran ingresar a una escuela, a veces o no tienen las oportunidades efectivas para poder aprender. Por ejemplo, un niño que tenga déficit atencional, sea distraído, por decirlo de alguna manera, y no tiene un buen acompañamiento, un buen apoyo de parte de su establecimiento, eventualmente ese niño puede pasar incluso de curso y no aprender. Y eso evidentemente genera una situación compleja, frustración, a veces también de parte evidentemente de los niños, y requiere un tratamiento especial. Y cuando existe hiperactividad también, una dificultad a veces mucho más manifiesta de parte de algunos docentes de cómo trabajar este tema. A nosotros nos preocupa, nosotros hemos recibido desde el año 2013, por la categoría discriminación, un poquito más de 2.000 denuncias, y la mitad de ellas están relacionadas con este tema. Por lo tanto, es una situación que evidentemente tiene una presencia importante. El último año hubo una caída significativa, yo diría un 10%, pero de todas maneras es un tema que hoy día le preocupa a las escuelas. En algunos casos lo están abordando de manera positiva, pero también hay que reconocer que hay una cierta dificultad de cómo trabajar pedagógicamente también la inclusión de estos niños y asegurar que estén en las escuelas, pero además que participen y además que no sean discriminados y no sufran maltrato, porque eventualmente también esto genera consecuencias de ese tipo. Amanda, lo conversábamos, de hecho afuera del micrófono, el tema del rol de los profesores también. A usted le toca conversar con ellos, trabajar muchas veces con ellos. Y a raíz de esto mismo que dice Alexis, ¿cómo también los profesores se han ido preparando quizás para enfrentarse a este tipo de situaciones y aquellos que todavía no, cómo pueden hacerlo también? Bueno, el profesor hoy día es muy entusiasta, está muy entusiastamente deseoso de participar, de colaborar y de ayudar. Yo creo que el tema es un poco tangencial a ellos. ¿Qué es lo que yo veo? Yo veo que esto parte de un mal diagnóstico, pero sobre todo de un mal abordaje. Todavía hoy día, 50 años después de haber identificado esta condición, se sigue hablando de tratamiento y por lo tanto se hipertrofia y se pone un acento excesivo en los fármacos que reciben estos niños. Y se descuidan todas las demás medidas de apoyo. En estos niños debiera aplicarse un conjunto de medidas de apoyo que involucran al sistema escolar, a los profesores y también, muy importantemente, a las familias. Si esto se hiciera así, lo más probable es que estas denuncias bajarían considerablemente. ¿Por qué se le expulsa a un niño o por qué se le discrimina? Porque no se está haciendo nada real por ellos que no sea darle una tabletita que muchas veces ni siquiera la toma. Por lo tanto, este niño está, por así decir, en condiciones absolutamente desprotegidas. Y el profesor también está con las manos amarradas, porque tenemos que pensar que las aulas chilenas se caracterizan por tener un número alto de alumnos. Por lo tanto, el profesor, sobre todo si no tiene un asistente, un ayudante, está con las manos amarradas para poder hacer frente sobre todo al problema conductual, porque estos niños son muy impulsivos. En el caso de los niños con déficit atencional, Alexis, Amanda también se la dejó plantear usted la pregunta, ¿deberían ir a un colegio especial? ¿Cómo avanzar con ellos a lo largo de su etapa escolar? Bueno, la verdad es que, un poco reforzando lo que se ha dicho acá, dado que estamos hablando de una condición, es decir, existe un porcentaje importante de la población en edad escolar que presenta esta condición. Nosotros lo que creemos es que estos niños tienen, obviamente, tienen que tener la posibilidad de entrar a cualquier establecimiento. No necesitamos escuelas especiales para niños con déficit atencional. Más bien lo que necesitamos es que las escuelas se vayan preparando para poder trabajar con distintos tipos de niños, dentro de los cuales también están niños con déficit atencional. Esto tiene distintas manifestaciones. Por lo tanto, más bien lo que tenemos que ir afinando, yo creo que de alguna manera las escuelas se han ido preparando también, es, por ejemplo, tener buenos diagnósticos, también, por ejemplo, contar con profesionales especialistas que apoyen la labor de los docentes. Tener una estrategia de escuela, aquí de pronto también y poner centro en el niño. De pronto, uno puede tener un estupendo profesor, muy dedicado, muy aplicado, pero si ese profesor trabaja solo en su clase y el resto de la escuela no está sintonizado, la verdad es que ese niño cuando pase a la clase siguiente probablemente va a perder todo lo que ha avanzado en esa etapa. Por lo tanto, yo creo que hay que mirarlo de manera un poco más sistémica y efectivamente ocupar las herramientas que hoy día están disponibles. Hoy día hay más conocimiento disponible que hace algunos años atrás. Hay muchos profesores que se han preocupado también de entrenarse, de formarse, pedir ayuda efectivamente e ir avanzando desde la perspectiva de las necesidades de los niños en este caso. Si tomamos este 15%, el 10% de estos niños va a presentar dificultades académicas, no dificultades conductuales. Ahora, si estas dificultades académicas van creciendo en el tiempo a medida que el niño va pasando el curso, van apareciendo problemas conductuales derivados de que el niño está sin aprender, no entiende muchas veces lo que se está enseñando en el aula, porque tiene dificultades de aprendizaje. Va retrasado, va rezagado en madurez, en relación, madurez académica en relación al resto. Y solamente el 3% tiene problemas conductuales. Y de ese 3%, solo la mitad presenta problemas disciplinarios. De manera que los que verdaderamente tienen problemas de conducta reales, o trastornos de conducta, son una minoría. La gran mayoría tiene problemas pedagógicos. Si esos problemas pedagógicos se pudieran abordar de manera adecuada, estos niños serían uno más en el aula. No generarían conflicto, no generarían problemas, en absoluto. Pero como les cuesta aprender, se vuelven oposicionistas, se vuelven molestosos. Que en el fondo es como una consecuencia de lo que les está ocurriendo al interior de su cerebro, ¿no? Estamos haciendo Buenas Escuelas en Cooperativa. Nuestra invitada, quien usted escuchaba recién, Amanda Céspedes, neuropsiquiatra de infanto-juvenil, profesora, escritora también experta en estos temas. Estamos hablando sobre el déficit atencional. Continuamos hablando de educación y de lo que queremos. Buenas Escuelas en Cooperativa. Estamos junto, Amanda Céspedes, haciendo Buenas Escuelas, compartiendo con ustedes, hablando sobre el déficit atencional. Alexis Ramírez, también tenemos que hacer mención a nuestras redes sociales. Exactamente. Tenemos a disposición de toda la comunidad, bueno, las redes sociales de la Superintendencia, Twitter y Facebook, un fanpage que está abierto a la conversación y también a entregar información de utilidad. También directamente a través de Radio Cooperativa, en buenasescuelas.cooperativa.cl, que es un correo donde también se pueden hacer consultas. Muy bien, País. Esperamos a todos. Exactamente. Así que también la idea era poder conversar en este espacio y ir avanzando sobre algunas preocupaciones que pronto aparecen en la conversación sobre educación. Una de ellas tiene que ver con esta percepción de que hay un cierto sobrediagnóstico. ¿Es efectivo? ¿Cuál es la opinión que usted tiene respecto de que nuestros niños estarían siendo sobrediagnosticados y la consecuencia que tiene eso sobre la educación? Mira, está ocurriendo un fenómeno bien paradójico. Por un lado hay un sobrediagnóstico y por otro lado hay una cantidad de niños con trastorno por déficit atencional que no está siendo identificado y que está avanzando en su carrera escolar quedándose atrás porque al no ser identificado no recibe ninguna ayuda. ¿Cuál es el sobrediagnóstico? El hecho de que el diagnóstico de estos niños se haga sobre la base de tres grandes áreas, que es distraído, que es impulsivo y que es inquieto contribuye a que muchos niños que están distraídos porque tienen pena, porque están... Algún problema familiar. Algún problema familiar, porque se han dormido muy tarde, porque juegan videojuegos todo el día. Esos niños van a estar muy distraídos. Ahí ya tenemos un principal factor de sobrediagnóstico. Segundo, impulsividad. Un niño que es maltratado en el hogar, un niño que recibe, que ve mucha violencia intrafamiliar, ese niño se modela su conducta y es también muy impulsivo y muy agresivo. Ya tenemos un segundo factor de sobrediagnóstico. Y el tercero es la hiperactividad. Y los niños hoy día son mucho más inquietos que los que eran antes porque hay una sobreestimulación sobre ellos que está ejerciendo un efecto muy negativo. Eso es, a mi juicio, los tres grandes factores que contribuyen al sobrediagnóstico. Y entonces tenemos cifras que son pavorosas y que uno debiera ponerlas en tela de juicio. Eso decía la prensa en el año 2015, 33% de niños con trastorno por déficit atencional. Eso no es así. Y por otro lado, hay muchos niños que no son diagnosticados porque lo único que tienen es un trastorno aprendizaje asociado a un trastorno por déficit atencional muy leve. Estos son los famosos porros, los flojos, estos que a lo largo de los siglos, son aquellos niños que se resisten a responder en forma adecuada al desafío académico porque no entienden, porque leen sin entender, porque tienen otros intereses, porque a ellos les gusta el deporte, en fin, el arte. Esos niños son, ahí hay un infradiagnóstico. Por lo tanto, es paradójico. En el fondo, creemos que lo que hay que hacer es aprender a diagnosticar. Y ahí yo insisto mucho en que lo que tenemos que hacer es trabajar con las escuelas de becados, con los que están recién preparándose para ser neurólogos infantiles, psiquiatras infantiles, para que por fin se renueven y hagan buenos diagnósticos. Y sobre esto mismo, Amanda, Alexis, nosotros estuvimos averiguando en el programa, específicamente Mary Salinas, nuestra productora, sobre las terapias alternativas, cómo poder enfrentarnos de repente, buscar ayudas, ¿cierto? Buscar algunas herramientas, sobre todo para los que son papás y se ven con pequeñitos que están diagnosticados, que no saben. Bueno, los invito primero a escuchar y comentamos a la vuelta. Muy bien. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, organismo dependiente de la ONU, sitúa a Chile entre los 10 países del mundo que más consumen metilferinato, conocido como Ritalin, fármaco que se utiliza para el tratamiento de niños y niñas con el síndrome de déficit atencional. La sobremedicación ha puesto en alerta a los padres, quienes han recurrido a la búsqueda de terapias alternativas para afrontar este problema. Jessica Gumera, profesora de yoga del Instituto de Desarrollo Humano, realiza clases de una hora, dos veces a la semana, a niños y niñas con déficit atencional. La docente advierte que a través de posturas, juegos y meditación ha visto importantes cambios. Nosotros hacemos un tiempo de meditación con ellos, enseñamos a quietar su mente. También trabajamos con la respiración, logramos que ellos puedan relajarse y concentrarse. Con eso mejoramos también la comunicación y la autoestima de los niños. En algunos casos, los niños ya no consumen medicamentos. Ven que ellos tienen un cambio y el cambio se ve a veces, en algunos casos, a las tres clases, un mes de trabajo. La hipoterapia es otra de las alternativas naturales, donde a través de un tratamiento kinésico y juego sobre un caballo, se trabaja la concentración y comunicación de niños con déficit atencional. Caterina Arancibia, kinesióloga y hipoterapeuta en Mundo Granja, nos explica este tratamiento. Se genera un vínculo bien especial entre el niño y el caballo, lo que permite que la concentración del niño se aboque completamente a poder tener él el control de este gran animal, que les entrega también mucha seguridad. Logramos concentrar toda la atención del niño en labores específicas y empezamos de esta forma a entregar estímulos positivos al cerebro. En el centro tenemos varios niños con estrellas en los hijos y varios de ellos han llegado no solo con el tema del desintestinal, sino que también con rasgos de agresividad por las frustraciones que esto les genera en su entorno. Y hemos visto muy buenos resultados ya al mes de tratamiento. Por su parte, la directora de la Escuela de Terapeutas Florales, Eduard Bach, de Chile, Teresita Espinosa, ya lleva más de 15 años trabajando en hospitales y colegios, utilizando esencias florales para tratar a niños con déficit atencional. Nosotros como terapeutas florales no sacamos medicamentos. Sí te diría que la terapia floral funciona mucho mejor cuando se la da sola. Y van viendo los resultados sumamente rápidos. La gente me dice sobre todo en comportamiento. Del desierto florido tú tienes, por ejemplo, para la concentración, tú tienes una campanita azul del bosque profundo, tú tienes un avellano que es maravilloso, que te saca la angustia en 40 segundos. Para los padres o adultos responsables, este tipo de terapias se transforman en una gran alternativa para complementar y disminuir el tratamiento farmacológico en un síndrome que cada vez se hace más frecuente. Ahí está una alternativa, decía Mary, para complementar, para poder ayudar a estos niños. ¿Cómo este tipo de terapias también pueden contribuir y cómo lo ha visto usted con la experiencia? La experiencia a mí ha sido tremendamente favorable. Yo pienso que hacia allá vamos. Vamos a llegar a un punto en el cual probablemente ya no se van a usar fármacos. Ahora, indudablemente que no van a ser las terapias complementarias las únicas que van a permitir esto. Hay que hacer otros arreglos. Hay que reducir el número de alumnos por aula. Hay que capacitar a los profesores en metodologías innovadoras. Vale decir, no basta una medida. Yo creo que el error es cuando se dice, esto funciona. No, todo este conjunto funciona. Y allí mi experiencia más favorable ha sido con la terapia floral. La terapia floral es complementaria de otros apoyos. Y muchas veces por sí sola logra que el niño con déficit atencional, especialmente aquel que no es impulsivo ni hiperactivo, sino que solamente tiene dificultades en lo que se llama la función ejecutiva, ese niño funciona muy bien. Alexis, sería bueno reiterar, pensando en los papás que nos escuchan, que a lo mejor se han orientado mucho más con el programa del día de hoy, y también a los mismos profesores, ¿cómo pueden también recurrir a la superintendencia? En el caso, por ejemplo, yo papá y veo que a mi hijo lo están discriminando en el colegio y lo estoy tratando, está diagnosticado con déficit atencional. Bueno, lo primero es pedir ayuda al propio establecimiento, que es el lugar donde este niño o este adolescente está viviendo esta etapa de la vida. Y si lamentablemente no recibe una adecuada respuesta, puede acudir a la superintendencia. Ahí existen distintas alternativas, desde atender consultas, preguntas como las que estamos conversando hoy día, hacer una denuncia cuando corresponde, si hay una práctica discriminatoria, si a un niño lo están expulsando por tener esta condición. Por ejemplo, que no debiera ser una respuesta adecuada, sino que más bien ofrecer un buen sistema de apoyo, en fin, como hemos ido conversando acá, puede acudir a la superintendencia. Y también otro tipo de medidas alternativas, como por ejemplo la mediación escolar. A veces la escuela y las familias se confrontan cuando no llegan a buenas soluciones, por ejemplo, en torno al tratamiento y el apoyo que han recibido, y dejan de conversar. Ahí también la superintendencia puede ofrecer una alternativa de ayuda a través de la mediación, que es una buena también medida para poder ir superando esta dificultad, que evidentemente en algunos colegios de Chile es una realidad. Y también recurrir a material como por ejemplo el libro que tiene usted, Amanda, y nos contaba también aprovechando que está actualizando dos ediciones. Niños con pataletas y educar las emociones. Yo quisiera en dos segundos decir, el mejor aliado del niño con trastorno por déficit atencional es el profesor, cuando ese profesor está capacitado y cuenta con una familia colaboradora. La alianza creativa entre profesor y familia es fantástica. La experiencia mía con trastorno por déficit atencional ya data de 30 años. Yo ahora ya estoy atendiendo a los hijos de mis primeros pacientes. Como avanza el tiempo. Avanza mucho el tiempo. Y diría que la experiencia ha sido extraordinariamente favorable cuando hemos contado con profesores comprometidos, que entienden la situación, y con una familia que también está dispuesta a apoyar al niño de manera integral. No el tratamiento, sino que el gran conjunto de medidas de apoyo. Eso funciona extraordinariamente bien. Le queremos agradecer, Amanda, se nos acaba ya el programa. Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infanto-juvenil, por acompañarnos hoy día a compartir un poquito más de sus conocimientos junto a Buenas Escuelas. Encantada por esta invitación. Pues muchas gracias. Y Alexis Ramírez, bueno, llegamos hasta acá hoy día. Recuérdese usted que puede visitar nuestro minisitio que tenemos en www.cooperativa.cl Ahí pueden escuchar nuestros programas, pueden revisar también los videos, encontrar información sobre lo que hemos estado tratando a lo largo de nuestra temporada. Alexis, que tengas una buena semana. Nos encontramos el otro sábado. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. Usted sigue en la compañía de Cooperativa. Buenas tardes. Fue lo que todos queremos en educación. Buenas Escuelas en Cooperativa. Una invitación de la Superintendencia de Educación. Conocemos a Chile. Cooperativa. 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 Cooperativa.